Temas de relevancia como la reducción de la accidentalidad, decretos y medidas tomados desde la Administración Local en Seguridad Vial fueron el motivo de análisis por parte del Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte lo viene revisando en cada ciudad porque ya sabemos que es una política nacional el tema de la seguridad vial y obviamente pues la evaluación que se hace dentro de las diferentes entidades, en este caso el ente territorial, el ente local que es la Secretaría de Tránsito Municipal para revisar y ajustar las estrategias que se han venido realizando y los procesos que se han venido adelantando con el fin de la disminución tanto de mortalidad como de accidentalidad. En el informe presentado ante el Ministerio se observa una reducción considerable de accidentalidad con respecto al inicio de lo que fue esta Administración. Desde el 1 de enero del 2012 al día de hoy, donde tanto la accidentalidad como la mortalidad han disminuido, sin embargo pues hay que tener en cuenta que factores como el incremento del parque automotor en el municipio, el incremento desmedido del tema de la circulación de motociclistas y sobre todo de la falta de cultura ciudadana en el tema del respeto por lo que dice el Código Nacional de Tránsito, pues obviamente nos viene presentando una estadística negativa, es la accidentalidad en motocicletas y obviamente de acuerdo a los decretos que rigen en el municipio, pues el personal femenino, la ciudadana, es la que más se viene afectando y es la que más viene generando el reporte en las estadísticas por accidentalidad y mortalidad.